Hola, muy buenas a todos y gracias por estar aquí esta tarde. En primer lugar, espero que estéis todos bien, en vuestras familias, en vuestras casas. Estos tiempos, la verdad es que han sido duros para todos. Pero bueno, es momento de volver otra vez y seguir adelante para que los proyectos nunca paren y qué mejor que empezar con cómo gestionarlos. Este seminario en el que vamos a tratar las estrategias de éxito en la gestión de los proyectos. Desde un punto de vista comercial, ya que como veréis es la disciplina al que más controlo, pero que se puede aplicar a cualquier tipo de área o proyecto. Bueno, empezamos con una breve presentación. Actualmente yo soy el responsable de compras de una empresa de cosmética. Tenemos por suerte presencia en toda Europa. Además de ahora nos estamos metiendo en nuevos mercados, con lo cual tratando nuevos proyectos comerciales. He pasado por los puestos de proyecto líder comercial a nivel europeo, sobre todo en Presencia España, Francia y Portugal, como App Manager regional y como CAM en diferentes multinacionales. Académicamente estoy muy especializado con los diferentes másters y posgrados en áreas comerciales y sobre todo de la negociación, la cual por suerte puedo practicar en mi día a día. Compatibilizo también mi actividad principal con la formación, intentando siempre acercar un poquito el mundo empresarial a la teórica académica, ya que una cosa es lo que vemos en los libros, lo que estudiamos, y otra cosa muy diferente lo que vemos una vez entramos en las empresas. Los objetivos de este seminario serán abordar un proyecto, cómo hacemos un proyecto, cómo lo abordamos, cómo lo gestionamos. También haremos un énfasis en las claves para el éxito de la gestión de estos proyectos y veremos lo que es el éxito de un proyecto. Y también os facilitaré una serie de herramientas y habilidades que podéis utilizar en todos vuestros proyectos. La estructura. Empezaremos previamente por la gestión de proyectos, que es un proyecto. Abordaremos también un proyecto desde cero. Haremos la definición de estrategias objetivos. Veremos sus herramientas, los recursos, habilidades. Y luego hemos dejado un último punto para dudas y preguntas que yo creo que puede ser lo más enriquecedor. Empezamos entonces. Un proyecto. Un proyecto, como todos sabéis, es un conjunto de actividades orientadas a un fin y con una duración previamente establecida. Esto ya lo veíamos desde tiempos atrás. Hacen los proyectos y la gestión de los proyectos casi desde la antigüedad, cuando se decidían a construir un templo o un monumento. Si estos proyectos los enfocamos a la parte más económica, a la parte más económica, al área de administración y dirección de empresas, la gestión de proyectos es la disciplina que estudia el planteamiento, organización, motivación y control de los recursos para alcanzar uno o varios objetivos. Esto es muy importante, ya que entran variables y la meta ha seguido en el proyecto. Esto, ya de la primera definición, nos surgen directamente dos desafíos clave. El primero de ellos es la gestión del mismo proyecto para alcanzar la meta. No entendemos el éxito de un proyecto sin la consecución del objetivo mismo. Y, por otro lado, el segundo desafío que se plantea, que es la optimización de los recursos para alcanzar esos objetivos predefinidos. Es decir, yo diferenciaría entre un objetivo terminado o un proyecto terminado versus un proyecto exitoso, el éxito de un proyecto. La diferencia entre uno y otro es la cantidad de recursos que hemos gastado en ellos. Como bien decía en la presentación de este seminario, en los tiempos en los que vivimos, y más ahora, es clave dar con el proyecto adecuado y dentro del proyecto llevar una buena gestión para poder alcanzarlo de manera más exitosa. Es decir, con el menor de los recursos posibles. Ya que si nos equivocamos, damos pasos en falso, estamos jugando con una cantidad de recursos impresionantes. Muchas veces no monetarios, sino mismo el coste de oportunidad que estamos teniendo cuando atacamos un proyecto en vez de otro. En el caso, por ejemplo, comercial, sería queremos abrir un mercado nuevo y, como no tenemos muy claro qué mercado abrir, vamos disparando a todos los mercados, atacamos todos los países, todos los sectores y eso nos genera una cantidad de esfuerzo sobredimensionado, recursos que estamos invirtiendo, que muchas veces no podemos asegurar el éxito del mismo, aunque el objetivo se cumpla. Es decir, al final conseguiremos un cliente, pero habiendo gastado mucho más esfuerzo, muchos más recursos, mucho más tiempo, que los podíamos haber utilizado en otros proyectos para seguir con la estrategia de la empresa o creciendo en diferentes proyectos que tengan un mejor fin. Por ello, las principales causas de fracaso que vemos y que se detectan son los requisitos, es falta de requisitos y especificaciones. Luego también vemos que una causa de muchos fracasos en la gestión de proyectos es los cambios en los requisitos y las certificaciones. La gente no sabe cómo llevarlas, cómo coger el toro por los cuernos, nunca es mejor dicho, cuando nos viene una dificultad o un cambio o porque no tienen los objetivos claros o unos tiempos que no son para nada realistas o incluso muchas veces se falla una distribución de equipos. Todo esto lo vamos a ir acotando y trabajando en base a una metodología, de manera de eliminar estas causas y hacer así más probable el éxito de los proyectos. Por ello, hay cuatro pasos esenciales en la gestión de los proyectos, así de manera muy resumida. Iremos viendo cada uno detalladamente. El primero y principal sería la definición del proyecto. No se entiende un proyecto sin su definición. Mucha gente se lanza a emprender sin definir exactamente qué es lo que quiere emprender o se lanza a buscar clientes sin saber qué es lo que necesita, si volumen o margen. Se lanza una aventura sin realmente definir, con lo cual nuestra probabilidad de éxito se reduce completamente iniciándonos hacia un camino hacia el fracaso. Luego sería elaborar un plan del proyecto, es decir, cómo lo vamos a hacer, qué tareas vamos a distribuir, quién se va a encargar de cada una de las partes, cómo vamos a gestionar todas las dificultades del proyecto. El tercero será darle ese seguimiento y mantenimiento. Una vez hemos definido el proyecto, hemos elaborado un plan con todas las acciones, todos los objetivos a cumplir, tareas asignadas, debemos de mirar si se están cumpliendo en tiempo y forma, si se están manteniendo los objetivos, si estos mismos han cambiado, porque ahora recordemos que vivimos en un mundo que cambia constantemente, nadie nos esperábamos la pandemia del coronavirus y de repente nos vino e hizo adaptarse a escuelas profesionales, teletrabajo. Una buena gestión de proyectos y el éxito del mismo es tener un buen seguimiento y mantenimiento de los mismos, tener planes B para cómo atacar las diferentes adversidades que vamos a tener en nuestros proyectos y que seguro, seguro las habrá. Y por supuesto, el último punto es el cierre del proyecto, que muchos profesionales olvidan, simplemente evalúan el resultado y se olvidan de todos los pasos que hay que seguir después del cierre del proyecto. Cuando digo cierre del proyecto, me refiero también a aprendizaje del mismo, aprender de los errores, evaluar cada uno de los pasos que ha habido versus el planteamiento real versus el teórico, ver aspectos de mejora interna, eso luego nos va a dar un crecimiento y nos va a enriquecer como gestores de proyectos para futuras aventuras, tanto comerciales como en cualquier otra iniciativa que podamos tener profesional o incluso en la vida privada. Entonces, vamos a empezar. El primero sería la definición del proyecto. Para la definición del proyecto es súper importante tener clara la estrategia. La estrategia es, para aquellos que no lo sepáis, hacia dónde queremos ir, cómo queremos guiar. Para ello, luego os explicaré una serie de tips que veo que son muy importantes a tener a nivel comercial, por lo menos, en cuanto a la estrategia. Después, necesitamos unos objetivos. De la estrategia, ¿a dónde queremos ir y cómo lo vamos a hacer? Tenemos que tener unos objetivos que sean realistas, que aparte sean medibles, que sean alcanzables y nos va a dar toda la operativa para conseguir la estrategia. Podríamos decir que la estrategia podría orientarse en el medio y largo plazo, mientras que los objetivos estaríamos siempre hablando en objetivos corto plazistas dentro de un año, por así, me refiero a en el corto plazo. Y nos van a dar acciones muy concretas para atañar el fin del proyecto y así conseguir la estrategia planteada. Y luego también, muy importante, recursos necesarios. Mucha gente se plantea a nivel comercial, sobre todo. Me acuerdo cuando yo tenía un equipo y se lanzaban a la aventura y decían venga, vamos a coger clientes. Cogían el coche, se iban de lado a lado, dando vueltas por polígonos, por uno, por otro. Realmente no sabían el tiempo y los recursos que estaban enfocando en acciones que muchas veces no eran las definidas ni las claras y si van a tener una repercusión directa. Entonces, hay que tener muy claro que nuestro tiempo es un recurso y que si lo dedicamos a una cosa, cuánto tiempo le vamos a dedicar según el tamaño del proyecto, la magnitud del mismo, la magnitud de... Y luego la inversión, ¿no? El retorno de inversión de ese proyecto. Si sabemos que en un proyecto comercial podemos llegar a ganar 100 euros, no gastemos más de 100 euros en tiempo para lograr ese proyecto. Entonces, los recursos son muy, muy, muy importantes detallarlos. Y digo que a veces ocurre y yo creo que en todos los lados pasa. Muchas veces decimos, no, que esto no me cuesta dinero, me cuesta tiempo. Es que el tiempo es lo más valioso que tenemos y muchas veces no nos damos cuenta. Bueno, entonces, cuando definición, la definición de la estrategia, ¿no? Que os decía antes, para mí es la clave del éxito de cualquier proyecto, bien sea comercial, empresarial, en la vida. Es decir, ¿a dónde queremos ir? Y para ello debemos de definir tres tips que yo creo que son esenciales para una buena estrategia. Uno es definir nuestro nicho de mercado. ¿A dónde queremos ir? ¿Quiénes vamos a atacar, ¿no? En el aspecto comercial, queremos atacar a las personas jóvenes, a las personas de más de 45 años con unos ingresos medios de 30 a 50 mil euros al año? ¿Por dónde, no? Y esto se puede plantear de dos maneras, la definición del nicho. O bien, somos una empresa, sobre todo me refiero a pequeñas y medianas empresas, que hemos ido funcionando y de repente hemos ido teniendo clientes, no sabemos muy bien cuál es nuestro nicho de mercado, entonces yo lo que aconsejaría es, definelo, mira a tus clientes y haces un perfil de cliente para saber realmente luego, si te vas a otro mercado, cómo atacar, ¿no? ¿Cuál sería el homólogo en tu nicho? O al revés, si es una empresa de nueva creación y decir, oye, yo quiero atacar a estas personas y entonces enfocarlo de manera totalmente marketing y decir, si quiero atacar a este nicho de mercado, tengo que reestructurar todos mis procesos, todo mi proyecto para atacar el nicho de mercado que yo quiero, ¿no? O que he indicado por estrategia. Por eso es fundamental saber a dónde queremos atacar o quién es nuestro mercado. Lo segundo, y que muchas veces nunca hacemos y deberíamos de hacer, un DAFO. No hay cosa más sencilla que hacer un DAFO, ya sea a nivel de estudios, a nivel profesional, a nivel de proyectos. No cuesta nada un DAFO, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Vale, ¿en qué soy bueno? ¿En qué soy débil? Esto me ayudará a invertir los recursos, a focalizar los recursos en aquello que realmente necesito. Si soy un tío muy bueno en las redes sociales y lo que quiero es conseguir más clientes, no voy a invertir en un community manager, si yo soy bueno, y voy a invertir en poner a una persona a un comercial, ¿no? O en comprar una base de datos que me dé todo el potencial de la zona para crecer comercialmente. Oportunidades y amenazas son clave. Clave para dirigir la estrategia, clave para la elección de proyectos, si son viables o no. Entonces, en cuanto a la estrategia, ya os digo, un DAFO sería fundamental y sería aquello que nos daría ese primer paso a la decisión hacia dónde queremos enfocar los proyectos y si esos luego van a repercutirnos completamente, ¿no? No nos olvidemos, y lo voy a decir durante todo el proceso, durante todo el seminario, el tiempo es lo más valioso que tenemos y es un recurso muy importante. Por eso debemos decidir en que todos los proyectos que hagamos, el tiempo que invirtamos luego vaya a tener un retorno igual o mayor al tiempo invertido. Mínimo el tiempo invertido, más luego ya todo el coste que nos puede llegar a costar. Conocer los objetivos de las demás áreas. Esto es fundamental para una estrategia. Bien sea de un proyecto de empresa, conocer los objetivos de cada una de las áreas, pero ya lo hablo a nivel individual. En una estrategia comercial, por ejemplo, sería decrecer en el sector de la alimentación para así diversificar riesgos un 30% el próximo año. Ahí tenemos una estrategia con un objetivo muy, 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 muy claro. Estrategia de crecimiento, un objetivo muy claro, enfocado a un sector, un porcentaje en un 100%. Si yo no sé los objetivos de recursos humanos, que por ejemplo puede llegar a ser reducción de costes de personal, yo a la hora de crecer cojo y contrato a un equipo comercial. Iría en contra de un compañero, en el cual estoy muchas veces involucrado en los proyectos. Muchas veces esto pasa por desconocimiento de los demás objetivos. De tal manera que si en vez de yo contratar, lo único que hago es que a nivel comercial subcontrato a través de una... de muchas empresas que hacen subcontrataciones. Por ejemplo, esto lo conozco en el sector del móvil. Muchas campañas como Huawei... hacen campañas con promotores en cuales hacen estrategias comerciales que no dependen directamente de la empresa. Son empresas completamente especializadas en dar un soporte comercial o un ataque comercial durante un periodo de tiempo. Y eso realmente a niveles de costes nos costará lo mismo, pero no afecta en el objetivo de nuestro departamento de recursos humanos. Con lo cual, el departamento de recursos humanos luego nos verá mejor y nos apoyará mejor. Al final, el trabajo en equipo es lo más importante. Si no sabemos los objetivos que tiene cada uno, es muy difícil gestionar un proyecto con éxito. Porque al final, cada uno remar hacia su lado y nunca remarará hacia el final de la meta, que es lo que realmente nos importa. Objetivos SMART. Creo que lo he nombrado antes. Es un concepto muy importante que a veces se nos olvida mucho. Un objetivo no es crecer. No. Un objetivo tiene que ser crecer en el mercado de la alimentación. ¿Cuánto? Un 30% en un año. Eso sería un objetivo SMART, inteligente, realista. Que además es específico. Lo podemos medir. Podemos corregir. Podemos ver si funciona o no funciona y por qué queremos ese 30%. Muchas veces yo me acuerdo, bueno, un equipo directo, cuando les digo que me pasen los objetivos, me dicen reducir costes. Digo, sí, sí, bueno, pero reducir costes, ¿con quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿No? Dame un porcentaje. ¿En cuánto lo vas a hacer? ¿Cuáles son las subacciones que tienes planteadas? El planteamiento inicial de los objetivos y hacerlo de esta manera nos va a simplificar mucho, mucho la tarea de planificación de los proyectos. Y es algo que os aconsejo profundamente que hagáis. Ya no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal, cuando os intentéis plantear los objetivos del año. Cuando empieza el año decir, oye, pues quiero hacer deporte, pero no es hacer deporte, no. Es quiero hacer tal deporte y hacerlo en los tres primeros meses para conseguir mejor salud física, ¿no? Bueno, pues de esa manera yo creo que aparte de motivaros más, podréis medir si lo estáis cumpliendo o no cumpliendo y podréis seguir un control. Lo mismo pasa en el mundo de la empresa. Vamos con el punto 2 en cuanto al plan del proyecto, ¿no? Sería planificarlo. Vale. Para planificar es importante identificar todas las tareas. Si tenemos clara la estrategia, tenemos claro los objetivos y en fin estos son detallados, nos va a ser muy fácil identificar las tareas que va a tener cada uno. Sabremos perfectamente que el departamento de control va a tener la tarea de revisar los precios si queremos crecer en el mercado de la alimentación. Y, vale, va a tener la tarea de revisar precios, de pasarnos luego feedback de si vamos en precio correcto o en precio correcto para cambiar y en vez de la alimentación nos pasamos al sector farmacéutico o nos pasamos al sector de la industria, ¿vale? Determinar las dependencias de las tareas es muy importante. Muchas veces pensamos que para añadir un objetivo es necesaria la actuación de un equipo y cada equipo dentro del equipo, no todos hacen lo mismo, cada uno tiene su disciplina y sus destrezas en sus áreas. Con lo cual, determinar si un área depende de la otra, si un paso o una fase no podemos arrancar hasta que, por ejemplo, el presupuesto no esté aprobado. Todo ello nos ayudará a hacer luego una de las herramientas que os comentaré que nos va a servir mucho en cualquier gestión de proyectos. Identificar también las limitaciones de las tareas. Esto también es importante, saber hasta dónde podemos llegar. Especificar las fases y los hitos. Una vez tengamos el proyecto, ir poco a poco desgranulándolo, ¿no? Siempre de más a menos y especificando muy bien cuáles van a ser las fases importantes y los hitos. Las fases y los hitos nos van a ayudar en un caso de cambios o puntos de inflexión durante el proyecto, que siempre va a pasar, por ejemplo, el coronavirus. Si estamos en mitad de fase, podremos no reaccionar a tiempo, pero si hemos concluido una de las fases, la aseguraremos, ¿no? Tenemos la fase 1 completada. Veremos si nos merece la pena seguir en la fase 2, la 3, o no, o si estábamos en mitad de la 3 y justo nos ha venido el COVID, pues bueno, igual nos tenemos que ir a la fase 1 otra vez, pero ya no es otra vez el proyecto del 0. Por eso es importante especificar cada una de las fases. En un proyecto comercial, las fases de crecimiento, por ejemplo, serían, 1, identificar el mercado. Miento. 1, identificar mi cartera de clientes. Vale. Esa será la justificación de por qué quiero crecer en otro sector para diversificar riesgos. 2, identificar el mercado. Esa sería la fase 2, identificar el mercado, ver cuáles están creciendo más, y dependiendo de mi estrategia, si es de volumen o de crecer a nivel de margen, margen sobre materia prima, pues me meteré en un sector o en otro. Y eso ya luego será la fase 3, captación de clientes. ¿Cómo los capto? Estrategia de prospección, uno por uno, ¿cómo lo hacemos? Con agencias comerciales, con equipo propio. Bueno, siempre podemos volver atrás. Que resulta que ahora por el coronavirus el sector de la alimentación ha caído en picado, que no sería el caso. ¿Vale? Digo, bueno, pues me voy otra vez a la fase 1, que era la detección del problema. Que yo necesitaba captar nuevos mercados. Y ahora me voy a atacar el sector farmacéutico, porque están haciendo hidroalcohólicos y se están disparando. Y yo vendo las casas de embalaje. Pues venga, corre, rápido. Los tengo identificados. ¿Vale? Nos ayudará a ser ágiles, muy ágiles. Tercero, mantenerse siempre, siempre informado. Yo con mis equipos y en todos los proyectos que participo, ha habido muchas veces fallos y seguimos cometiendo fallos por no mantenerse informado. Por no tener claro también los roles de cada uno y saber el líder de equipo tiene que ser capaz de explicar a todos bien cada una de las tareas y de preocuparse por saber si los demás las han entendido. Como gestores de proyectos que seréis en algún futuro, es súper importante que cada una de las órdenes que veis o tareas repartidas se queden estrictamente claras para remar todos hacia el mismo lado y sobre todo mantenerse informado. Actualmente hay herramientas como Slack, el Teams de Microsoft. Tenemos un montón de herramientas para ayudar a la coordinación de los equipos y que la comunicación sea fluida. No se tiene que convertir en un chat ni en la reunitis, reunirse por reunirse. Tenemos que llevar las reuniones preparadas sabiendo qué es lo que hay que controlar y medir, sabiendo las tareas que hay que revisar y supervisar y sabiendo exactamente lo que hay que informar en cada uno de los puntos del proyecto. La comunicación es esencial. Además de identificar los problemas, ¿no? Hay que tener la previsión y ver los problemas como os decía para saber luego cómo atacarlos de una manera ágil al proyecto. Por otro lado, analizar también el reparto de las tareas. Muchas veces pasa que de manera inicial se reparten las tareas y muchas veces siempre suele pasar que hay uno o dos que están sobrecargados. Bueno, pues intentar en ese momento hacer un reparto equitativo de las tareas. Nos ayudará no solo a que se hagan mejor y en tiempo sino también a la utilización de los recursos. Si vemos que hay gente que no está tan cargada de trabajo nos ayudará a darles un poco más de carga y hacer que el proyecto fluya con más agilidad. Y por último tendríamos al realizar los cambios que ayuden a alcanzar el proyecto o bien retirarse. Esto también es muy importante. Decían que una retirada a tiempo es una victoria y yo así lo creo cuando las cosas se van detectando por cada una de las fases se van haciendo los seguimientos y va viendo que realmente no va a salir el proyecto adelante o que no se están cumpliendo los objetivos es mejor retirarse y luego hacer el último paso sí o sí aunque no haya salido es decir el cierre del proyecto bueno identificar por qué no ha salido adelante el proyecto comparar con el plan oye igual nos hemos equivocado igual planteamos este proyecto a un año y resulta que necesita dos porque es un sector bastante maduro muy difícil de conseguir nuevos clientes son por ejemplo empresas muy familiares que tienen contacto con sus proveedores actuales de cartón si yo me quiero meter va a ser muy difícil venderle ahora cajas y más en un producto que es tan insignificante como el cartón tal cual me sirve uno que otro entonces es complicado es complicado pero si nosotros tenemos un buen cierre del proyecto podemos detectar para luego aprender del mismo medir cada uno de los objetivos y si bueno si luego sale bien también no se trata de éxito proyecto y y nos olvidamos tenemos que pensar siempre en el concepto de mejora continua esto lo decía mucho uno de los principales supermercados de España que ocupa casi un 40 si no me equivoco 40% 38% de cuota de mercado es una barbaridad yo creo que no hay mercado en supermercado que abarque tanta cuota de mercado en ningún país y ese es Mercadona un claro ejemplo de éxito Mercadona como vemos trabaja en un modelo de mejora continua aunque el producto guste aunque el producto esté bien en los lineales que siguen creciendo no implica que no se pueda comprar constantemente pensar en qué es lo que se podía mejorar y esto nos los da los cierres de proyecto además de los seguimientos bueno llevamos casi media horita espero que os esté gustando luego miraré las preguntas y os contestaré amablemente todas las que pueda si os puedo dar más ejemplos yo encantado herramientas simplemente os voy a dar dos herramientas que yo creo que son esenciales para cualquier proyecto para cualquier proyecto y las cuales a mí me encantan trabajar empezaríamos por el briefing antes que el retrotiming el briefing es aquel en una hoja tenemos que ser capaces de resumir objetivo del proyecto estrategias roles líder tareas si es el caso de sacar un nuevo producto el benchmark a seguir los equipos involucrados todo en una hoja tenemos que ser capaces de resumir lo que queremos al final del mismo es decir el planteamiento la definición lo que veíamos en el punto número uno posteriormente ¿qué es lo que tenemos? el retrotiming se parecería mucho al 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 Gant a la tabla de Gant lo único que en vez de empezar de inicio a final me gusta más el retrotiming porque empieza del final al principio y nos ayuda a que cuando tengamos un proyecto fecha fija que ahora mismo suele pasar no un proyecto de que empiezo y no sé cuándo acabaré ya te daré yo la fecha sino que muchas veces te lo dicen al revés oye que necesito que metas ingresos en la empresa ya antes del cierre de año vale pues es mi tope vamos a hacer un retrotiming con cada una de las acciones y luego viendo cómo las podemos optimizar para así garantizar un proyecto exitoso ¿no? optimizando cada una de 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 los recursos ¿no? invertidos en ello por eso el retrotiming me parece una de las mejores herramientas que hay para el éxito de los proyectos y aquí es lo que decía en el punto dos ¿no? del planteamiento de los proyectos el plan definir cada una de las acciones fases y luego reestudiarlas ver dónde podemos quitar poner añadir y tanto el briefing como el retrotiming son dos herramientas que se tienen que hacer en el momento de en el momento de la primera reunión y planteamiento del proyecto y las cuales tienen que estar en concordia con todos los equipos que trabajan no podemos plantear un retrotiming diciendo no es que necesito que esto en una semana cuando realmente si el proceso natural por ejemplo que queremos elaborar un nuevo producto para vender al mercado si en nuestro proyecto ponemos que en vez de un mes de compatibilidades con todos los componentes necesitamos una semana pues no ahí estaríamos engañándonos a nosotros mismos entonces tiene que estar en concordia con cada uno de los departamentos que están implicados en el desarrollo por ejemplo de este nuevo producto vale cambios va a haber son herramientas dinámicas eso es lo bonito de ellas menos el briefing el briefing yo creo que tiene que estar muy bien establecido muy bien detallado con toda la información muy bien recogida de lo que queremos hacer y puede sufrir ligeros cambios todos debidos a la agilidad nuestra por los imprevistos surgidos durante el tiempo pero el briefing tiene que ser bastante estático mientras que el retrotiming puede ser dinámico y por ejemplo compatibilidades que hemos puesto en una semana igual en tres días resulta que han sacado una máquina nueva que lo hace y nos lo acorta o por ejemplo ahora con lo del COVID bueno pues nos lo ha dilatado y nos lo ha retrasado tendremos que quitar de otros lados igual en vez de prospectar tres o cuatro mercados solo tenemos que prospectar dos son herramientas viva el retrotiming en el cual me gusta trabajar mucho y que os aconsejo vivamente trabajar con ella luego pues simplemente recordar las funciones básicas de la gestión planear implementar coordinar y evaluar y yo creo que es un concepto que os llevo dirigiendo durante toda la potencia y que hay que potenciar hay que potenciar porque mucha gente simplemente planea coordina y se olvida o implementa y sin plantear y en todos los proyectos y yo creo que para ser unos buenos profesionales hay que planear con cabeza con las estrategias con objetivos implementar de manera eficiente y pensando en todos los equipos coordinándolos y lo más importante evaluar porque si no evaluamos luego no sirve de nada no nos sirve de aprendizaje nosotros mismos no sirve de mejora continua y lo que buscamos no es el éxito en el momento porque una empresa o un proyecto comercial no acaba mañana al día siguiente vuelve el contador de cero y esto lo sabrán todas las personas comerciales o todos los que sois del departamento financiero vuelve las cuentas al día uno cuanto más vayamos aprendiendo más ágiles seremos y mejor gestionaremos todos nuestros proyectos bueno ahora vamos a hablar un poco de conceptos que hay que gestionar en la en todos los proyectos el primero sería la gestión del arcángel esto son son conceptos a gestionar todos ellos yo creo que deberían de estar en el perif la gestión del alcance definir con mayor precisión posible cuál es el ámbito el objeto del proyecto qué aspectos son críticos cuáles no cuáles son negociables por otro lado también la gestión del tiempo tener muy claro lo que os decía de la fecha el límite en la cual debemos atacar el proyecto si es una fecha fija si se puede mover si se puede mover con negociación cuánto costaría la misma gestión de los costos la gestión presupuestaria cuánto nos va a costar el proyecto merece la pena este proyecto nos va a costar tanto vamos a ganarlo otro sí porque realmente la empresa sigue una estrategia de penetración en nuevos mercados y aunque perdamos ahora o simplemente cubramos costes luego no sirve esto es todo lo que debemos de evaluar en el planteamiento en el brief antes de tomar un proyecto y empezar a lanzarlo y empezar a trabajarlo porque desde el minuto uno que empecemos a trabajar en él vamos a estar gastando recursos por eso bueno todos los responsables y directores cuando tenemos los diferentes proyectos al final y a vosotros seguramente cuando cogáis responsabilidades los van a pagar por ello para tomar decisiones y este es uno de los momentos más críticos que hay que hacer evaluar todos los costes y todo el esfuerzo de tiempo de alcance que va a tener y la repercusión del mismo importantísimo gestión de la calidad que no se nos olvide hay que establecer los parámetros para garantizar una calidad de nuestros proyectos no sirve ser chapuzas y más ahora en este mundo no sirve el comercial de el comercial no profesionalizado podríamos hablar aquel que no se ha especializado no ha trabajado en mejorar sino que simplemente dice no yo es que vendo es algo que hay y vendo no sigue un orden de clientes de gestionarlos no se preparan las reuniones esto está cada vez destinado a morir la sociedad cada vez es más exigente cada vez exige más calidad a cada uno de los proyectos a cada una de las personas fijaros en vosotros mismos somos profesionales completamente especializados muchos de vosotros con dos tres másters de cuatro cinco idiomas si miráramos ahora los directivos actuales muchos de ellos no tienen ni un máster saben uno o dos idiomas y el segundo lo echa por real el mantener esa calidad y ir a mejorarla con unos estándares altos es primordial primordial para luego que el proyecto sea bien vendido interiormente no sirve tirar todo por los suelos tirar la calidad por los suelos por conseguir un proyecto bajo mi punto de vista a la gente que me diga al contrario por otro lado la gestión de los recursos humanos asegúrense que todas las personas que participan en el proyecto conozcan su papel esto es de los puntos más difíciles que hay yo lo digo siempre la gestión de los recursos humanos es lo más complicado y cuando digo gestión de recursos humanos me refiero a la gestión de equipo el líder del proyecto el líder de equipo tiene un rol muy difícil ya que debe de motivar hacer partícipes a todas las personas y cada una tiene sus propios intereses profesionales departamentales pero también personales y eso es lo que hay que saber gestionar para garantizar el éxito la gestión de las comunicaciones importantísimo como os decía antes una mala comunicación en un proyecto puede llevarnos a hacer una cosa que realmente no era la plantelada a mí me encanta el juego y si estuviéramos en una ponencia presencial lo haríamos del teléfono roto yo te digo una cosa y al final del seminario en la última fila vemos que es lo que han escuchado realmente normalmente siempre suele haber distorsiones por eso hay que garantizar la comunicación y más cuando trabajamos en proyectos muy grandes o con equipos muy grandes para garantizar el éxito de los mismos con los estándares que hemos dictado desde el principio por ello lo bueno además me encanta hacerlo es cuando hacemos el teléfono roto sin ningún control vale es decir de la pila hasta la última siempre suele ser completamente distinto cuando empezamos a entrar a puntos de seguido a los seguidos perdón personas que van a estar durante el proceso que van a controlar y van a hacer de seguimiento van a rectificar la probabilidad de éxito es mayor por eso la importancia y ahí es donde explico de manera muy visual y práctica la importancia del seguimiento de cada una de las acciones y que con el seguimiento y la buena corrección podemos llegar a conseguir nuestro objetivo por último nos quedaría la gestión de riesgos si algo puede salir mal saldrá mal eso ya lo sabemos tenemos que estar anticipados a todos los posibles riesgos y establecer medidas para minimizarlos o eliminarlos con ello es la preparación 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 y preparación planificación el buen líder de proyectos tiene preparados siempre planes B salidas y posibles cosas que seguro sabe que le va a salir mal y las tiene las tiene en mente y es lo que hay que tener ser previsores para que luego no nos sorprendan luego ya estamos casi a punto de acabar ya hemos casi 40 minutos me gustaría hablaros de las habilidades porque yo creo que es donde uno puede llegar a trabajar y donde puede llegar a a crecer ¿no? si en algún momento quiere ser tener una una competencia de liderazgo y de buena gestión en proyectos y suelo siempre acabar con esto porque creo que es interesante para cada uno de vosotros formaros y que sepáis hacerlo de una manera más más concreta ¿no? y más al grano capacidad de organización buen líder de proyectos gestor de proyectos es capaz de organizar muy bien tiene búsqueda de estructuras establece las prioridades es decir sabe exactamente qué es lo prioritario qué no dónde puedo eliminar cosas y para ello qué es lo que hay que hacer pues invertir en la planificación todo el tiempo necesario planificación planificación y planificación reunir toda la información clave del proyecto ¿no? para poder así visualizar el proyecto mantener los datos actualizados como os decía el retrotiming es muy buena herramienta ya que es una herramienta viva dinámica que si luego la comparamos con el briefing inicial nos va a ayudar a corregir a corregir ver las unas prioridades si nos estamos yendo lejos del objetivo de costo no nos estamos alejando de nuestro objetivo principal o nuestro objetivo de fecha liderazgo liderazgo busca es una habilidad que yo creo que piden todas las empresas y cada vez pedimos aunque no tengas un rol de líder en liderazgo el desempeñar este rol o ir trabajando en él yo creo que es muy bueno liderar una reunión que tengas que convocar liderar una presentación todo ello es importante trabajarlo y se trabaja pues compartiendo comunicando de forma clara buscar siempre el consenso de la gente la figura líder que vaya arrastrando a todo el equipo comunicación eficaz es una de las habilidades que hay que trabajar siempre en la gestión de proyectos y en la gestión de en la gestión de proyectos para ello es necesario crear buenos canales de comunicación promover medios alternativos ahora más que nunca estamos en que las reuniones presenciales no se podían por culpa del COVID-19 pero bueno se buscaron alternativas como pueden ser las videoconferencias los seminarios web para mantener a todo el mundo informado una buena comunicación mantener a todo el personal informado nos va a asegurar lo que os decía que todos vayamos remando hacia la misma y que nadie se desvíe el coger una persona desviada y volverla a meter en el proyecto es muy complicado y sobre todo muy costoso esfuerzo de detección esfuerzo de encarrilación de volverla a encarrilar a la supuesta cuarto la capacidad de negociación clave clave en cualquier lado yo lo he dicho siempre una de las disciplinas que más me gusta es la negociación porque sirve para todo en la vida cuando vas a comprar al supermercado estás negociando el que te den una bolsa gratis o no o el que te saque el cajero la promoción porque es más hipático porque lo hayas hecho bien todo en esta vida es negociación todo negocias los seguros de tu casa negocias la hipoteca negocias las condiciones con tu banco negocias tu salario cuando vas a trabajar a mí las personas que me decían no es que yo de negociación no sé como que no sabes no has negociado acaso las condiciones laborales cuando has entrado a trabajar no te han dicho las condiciones tú has dicho las tuyas y al final habéis llegado a un punto y medio eso es negociación la negociación está en todos los sitios y es una habilidad para un gestor de proyectos para para llegar siempre a la misma meta como os decía una de las cosas más difíciles que hay es la gestión de equipos cada uno tiene sus propios intereses individuales departamentales personales sabiendo negociar teniendo una buena habilidad de negociación experiencia vas a llegar a poco a poco unir unir a todos en una en una dirección conjunta y habrá que a veces unos tendrán que quitar una cosa pero ganarán otra y eso es muy importante para que los proyectos salgan 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 a flote por ello yo recomiendo reconocer los principales grupos de interés saber un buen negociador de informaciones claves saber quiénes son tu equipo los intereses sus preocupaciones tener claro también las prioridades de cada uno de ellos y las del proyecto qué puedes ceder tú en el proyecto en vez de prospectar todos los días prospectamos solo los lunes o los martes hasta qué punto podemos llegar a ceder nosotros también ponerse en el lugar de la otra persona eso es muy importante yo por suerte siempre he tenido jefes que se han puesto en el lugar del otro y yo siempre 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 lo he hecho cuando tomo una decisión me pongo en el lugar de la otra persona y me ayuda mucho a empatizar y a negociar de una manera más efectiva y poco más estas serían las habilidades que yo creo que deberíamos de ir trabajando para ser unos buenos gestores de proyectos conclusiones yo espero no haberos aburrido mucho la gestión de proyectos como podéis ver es dense y mucho material se puede indagar muchísimo más en metodología en herramientas os he intentado contar de 45 minutos 50 unas breves líneas para empezar a trabajar ¿por qué? porque creo y que además que os sirvan para cada una de vuestras departamentos o proyectos bien son comerciales o no al final los proyectos todos son proyectos el proyecto de irte a vivir con tu novia el proyecto de forma de una familia el proyecto de una construcción de una obra el proyecto de un nuevo negocio un proyecto empresarial todo en esta vida son proyectos y la clave del éxito está en planificarlos planificarlos tener las cosas claves estrategias objetivos el mundo de la empresa lo hemos visto cuanto más planeado está más lo podemos controlar y más podemos enfocar hacia el éxito de los mismos como os decía luego también nos sirve planear si luego tampoco existe un control eficaz el seguimiento ver qué es lo que está pasando ver si se cumplen o no y por qué corregirlos a tiempo o directamente declinar el proyecto si vemos que este no es viable y por supuesto cada proyecto es único bien sea comercial bien sea empresarial cada proyecto debe tener un trato específico incluso el mismo proyecto en dos empresas diferentes no tendría nada 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 que ver por eso hay que cogerlo de manera individual y trabajar muy bien el briefing que os decía tener muy claro hacia dónde queremos ir el reparto de tareas con los recursos que tenga ese proyecto la asignación de recursos por otro lado yo creo que en resumen una buena gestión y una clara estrategia es lo que marca el éxito del proyecto y lo tengo muy claro cuando sabemos hacia dónde vamos es fácil conducir ¿no? se podría decir y eso es lo que nos va a dar la estrategia y la buena gestión así que espero que os haya gustado mucho vamos a proceder ahora con las dudas y preguntas os he dejado aquí dos libros de bibliografía que creo que os pueden gustar y donde podéis encontrar mucha más información del tema de los proyectos ¿vale? a ver voy a ir a las preguntas ahora un segundito perfecto dice a ver tenemos voy a ir cogiendo tenemos aún cinco minutitos solo me voy a botar eso me voy a botar vale por favor compartir la presentación de cuál será la suma de importancia para leerlo después de la conferencia esto no es para nosotros puedes ponerme un ejemplo más detallado de que se aplique al retrotiming Mario Andrés no sé a qué te refieres pero por ejemplo un retrotiming ¿vale? de un producto nuevo podemos decir queremos lanzar una nueva colonia ¿vale? para un mercado en concreto bueno pues el retrotiming iría lanzamiento de la nueva colonia en un mercado concreto para la fecha X y para ello necesitamos uno desde el punto inicial hacia atrás venderlo súper importante que le guste al cliente en este caso el supermercado elegido o la farmacia elegido vale dos que cumpla todos los requisitos mínimos y legales esto le correspondería a la a la parte de el área legal para que el producto cumpla o en este caso con los alcoholes realmente adecuados en piel ¿no? tres definición del benchmark previo ¿no? es decir el producto ya lo hemos sacado vale este depende de que hayamos ido a un benchmark hayamos comprado exactamente los mismos componentes del mismo hayamos visto que lo podamos fabricar en líneas ahí entraría operaciones no sé si más o menos te he ido diciendo y te he podido responder a las preguntas me ha encantado muchas gracias excelente detalle gracias por tus aportaciones no se escucha nada vaya lo siento Alfonso espero que los demás sí como anticiparse los riesgos como la pandemia cuando nadie la había prognosticado esta es muy buena de Edwin Flores vale ¿cómo anticiparse a los riesgos? no te puedes anticipar a un riesgo tú lo que te puedes es bueno sí perdón podemos anticiparnos a los riesgos lo que no sabemos es qué riesgos va a haber vale el de la pandemia por ejemplo en el punto comercial es no puedo salir a prospectar ese sería un problema no puedo porque si nos han confinado en casa los comerciales no pueden ir de puerta a puerta a prospectar no podemos prospectar visitando pero pueden a través de LinkedIn haciéndoles premium a todos ir visitando y ver a todos los compradores que hay en internet agregándolos a su base de datos pueden ir haciendo prospección telefónica llamando prospección de mantenimiento hay muchas cosas que se pueden llegar a hacer la clave es tener muy bien enfocado como director o como responsable de cada una de las funciones que tiene nuestro departamento qué pasaría si alguna de ellas nos pudiera cumplir completarse o buscar una alternativa aquí también entra la creatividad al final la economía o los negocios no dejan de ser unas ciencias sociales en las cuales es ciencia pero también es muy importante la parte social la parte del humano del artístico de las las personas la imprevisión la creatividad y es una cosa que debemos de tener y fomentar como 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 buenos personas de administración y de economía siguiente pregunta me voy a explicar un concepto de briefing que me quedé un poco confundida vale el nuevo concepto de briefing vale el briefing es donde nosotros un documento donde nosotros debemos de plasmar absolutamente toda la información relativa a qué es el proyecto o nombre del mismo qué es lo que queremos conseguir con él coste que vamos a tener del proyecto ganancia esperada o previsión de ventas del mismo equipos involucrados por ejemplo en el caso del desarrollo de unas colonias que decía estará involucrado el equipo de marketing para el desarrollo de la etiqueta el equipo de operaciones o de producción para ver si es viable ese tipo de botella que marketing ha propuesto en nuestras líneas o máquinas estará metido el departamento de compras para buscar la botella tal y como la queremos también a nuestro nicho de mercado o cliente estará también el departamento de formulación para hacer una colonia que responda a los perfumes y olores que hemos aplicado en el back smart pues ahí en el briefing es un documento donde tenemos que poner absolutamente toda la información de manera muy sintetizada del objetivo del proyecto ¿no? Vale gracias María Andrés es excelente muchas gracias gracias por la aportación agradecería ¿pudieran compartir la información de la presentación? Vale sí yo creo que la van a os enviarán tanto la grabación como la presentación del seminario la podéis seguir y cualquier cosa me podéis seguir en mis redes sociales en LinkedIn como Guillermo Mayayo y os puedo seguir respondiendo algunas cosas Moisés nos dice que tiene una duda vamos a responder ya las últimas una duda en un punto sobre cuál sería tú comentaste que primero era identificar a mis clientes y después mercado se supone que si el trabajo o tengo un proyecto sobre un mercado lo que tengo que identificar son mis posibles o probables clientes podría ayudarme con esa duda gracias no sé si te he entendido muy bien Moisés tú cuando tienes dos opciones de definir un nicho de mercado tú puedes definir tu nicho de mercado o bien ya lo tienes claro es decir yo ya sé a dónde voy que quiero ir hacia el sector de lujo el sector de lujo prima la calidad y veo que mis máquinas no pues tengo que hacer todo lo posible para adaptar todos mis procesos producción que todas las áreas estén muy enfocadas en la máxima calidad aunque sea caro nos da igual vamos a enfocarnos en el lujo todos nuestros departamentos se adapten a ello nuestras máquinas que sean las mejores aunque vayan más lentas en productividad en vez de hacer 100.000 botellas al año solo van a hacer 1.000 porque primamos la calidad antes de que hacer muchas entonces vamos a ir hacia atrás ¿no? revirtiendo todo hacia el nicho que queremos atacar eso es una opción otra opción sería al revés es decir, oye no es que yo tengo unas líneas que son súper rápidas bueno pues vamos a aprovechar todas nuestras fortalezas de que tenemos las mejores máquinas más rápidas del mundo para ir a volumen y vamos a ir a un sector al más baratero y entonces vamos a ir a vender botellas en vez de a 100 a 1 euro ¿no? y entonces definiremos nuestro mercado o nicho es las personas con un salario de menos de X ¿no? que no es el de lujo no sé si te he podido responder bien pero hay dos maneras de enfocar siempre la definición del nicho de mercado vale a ver siguiente ¿puedo cuantificar esos riesgos imprevistos sobre todo los costes del proyecto? Edwin Flores a ver los riesgos imprevistos claro que los puedes cuantificar una vez llegan tú puedes suponer que siempre vas a suponer unas mermas en tus costes bien sean mermas productivas mermas una merma no significa que solo sea un despilfarro de despilfarro de materia sino que también puede ser una merma en tiempo un proyecto fallido tú puedes estimar puedes hacer una estimación en esos imprevistos en cuanto a los costes yo lo que suelo hacer siempre es estimar un 5% en cuanto a todos los costes extra en caso de imprevistos creo que más de un 5% estaríamos fuera de un trabajo bien hecho serían unos riesgos que o bien superan con creces el margen que podemos llegar a tener o simplemente no es viable el proyecto pues porque ha surgido un imprevisto muy 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 fuerte como te decía tú si lo programas el proyecto por fases sabrás luego definir si esos riesgos entran dentro de tus propios escandallos del proyecto es decir beneficio del proyecto versus los costes o no y tal tendrás que tomar la decisión de sigo o no sigo aun a pesar de que luego puedes seguir encontrando muchos más imprevistos o muchos más riesgos Javier Hernández buenos días pueden enviar una copia de la vale no ¿qué tipos de herramientas podemos usar vale esta es la última pregunta usar si el equipo no sabe usar un brief en caso del cliente trabajo en agencia de publicidad y me ha pasado con clientes que no suelen hacerlo pues muy fácil Alín Castillo tienes que tomar tu ley de iniciativa recopila toda la información necesaria hace tú el brief es decir pregúntale en base a la experiencia que has tenido ya con ellos pregúntale por ejemplo si sabes que la última vez se te olvidó preguntarle cuál era su máximo de presupuesto a gastarse en publicidad pues le tienes que preguntar ahora oye ¿cuánto es el máximo que te puedes llegar a gastar? ¿el proyecto te va a costar? 20.000 pero en caso de que necesitáramos hacer una campaña urgente porque resulta que nos ha atacado la competencia ¿puedo gastarme 5.000 euros más o no? vale pues eso lo tienes que incluir o especificar muy claramente todas aquellas cosas que hayas tú tenido dudas con proyectos anteriores al final Alín la clave del éxito es tener información la información es poder y cuanta más tengas y mejor la recopiles mejor podrás trabajar y reducir riesgos el briefing es como el que hice un resumen es haceros un propio resumen de una página todo muy sintetizado que os ayude a enfocar todo el proyecto y verlo en una sola hoja al igual que el retrotiming en otra hoja podéis ver todo el proyecto y la consecución de cómo se va a hacer y cada uno de los pasos que va a haber se trata de eso de que en un solo vista como gestores de proyectos podáis ver cómo está evolucionando el mismo si es capaces de tomar decisión pues nada son ya las 7 muchas gracias a todos por haber estado espero que podamos vernos en diferentes seminarios y que vaya bien que acabéis bien la semana y un fuerte abrazo a todos gracias gracias